¿Cómo explicar si no soy bueno con mis palabras? Nunca digo lo que siento, una vez más me dejas sin alentor Y naufrago en tu belleza, es increíble cuando me tocas Te quiero y no puedo estar ni un segundo sin ti Te quiero y confieso que si de algo estoy seguro Lo mejor que he hecho en mi vida es amarte a ti Te escucho hablar y siento escalofrío De pies a cabeza, es increíble cuando me tocas Te quiero y no puedo estar ni un segundo sin ti Te quiero y confieso que si de algo estoy seguro Lo mejor que he hecho en mi vida es amarte a ti Te quiero y no puedo estar ni un segundo sin ti Y no puedo estar ni un segundo sin ti Te quiero y no puedo estar ni un segundo sin ti Te quiero y confieso que si de algo estoy seguro Lo mejor que he hecho en mi vida es amarte a ti Lo mejor que he hecho en mi vida es amarte a ti Lo mejor que he hecho en mi vida es amarte a ti Lo mejor que he hecho en mi vida es amarte a ti Lo mejor que me he hecho en mi vida es amarte a ti